Subrayados, ahora me encuentro con Jennifer, la gerente de Angelinas María. ¿Cómo estás? Muy bien, Leo. Muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Aquí visitándolos. A ver, pláticanos, ¿qué podemos encontrar en Angelinas? Experiencia. Experiencia 100%. Somos el primer bar de mixología en Pachuca y lo que ofertamos son principalmente experiencias. Desde que te recibimos hasta que te sientas, hasta que te acompañamos al sanitario, hasta que te vas, hasta que aquí en nuestra terraza tenemos unas fogatas por el frío, tenemos unas frazaditas. Apapachamos a nuestros clientes 100%. Desde nuestros platillos de cocina mexicana, tratamos de abarcar todo, hasta el cóctel que te podemos ofrecer. Tenemos ginebras, tenemos mezcales y va a ser un cóctel diseñado específicamente para ti. Yo te pregunto o los chicos te preguntan si te gusta el picante, si te gusta lo dulce, si te gusta lo seco, si te gusta lo cítrico y conforme a eso o en base a eso, hacemos un cóctel a tu medio. Y bueno, aquí estamos viendo unas bebidas y un aperitivo. ¿Qué es una gastrocantina? Sí. Es un restaurante basado en la cocina de cantina. Lo que tú ves aquí es un aguachile y los tragos que ves son nuestras ginebras. Son nuestras ginebras de romero, pepino y de cítricos. Ya por la tarde tenemos DJ a partir de las 6. Nuestros jueves y sábados son jueves de karaoke. Tenemos un chico de la comunidad LGTB que también ha venido a presentar shows aquí. Él hace shows de Thalía, de Alejandra Guzmán. Entonces, eso es lo que vas a encontrar aquí en Angelina. Mucho concepto para todo tipo de público. Estamos abiertos a cualquier cliente, sin importar edad, género, raza o religión. ¿Y cuál es la seguridad que le dan a los clientes que tienen? O sea, por ejemplo, sabemos que a veces se nos pasan un poquito los tragos y qué es lo que hacemos. O sea, si no tenemos auto o así, cómo nos podemos trasladar. ¿O cuál es la seguridad que le dan Angelina a su cliente? Ok, mira, pues para las chicas tenemos un código de seguridad para ellas. Y para nuestro público en general, tenemos lo que son taxis y habitaciones seguras. Entonces, les ofertamos a todos en general, a todos, la posibilidad de poderte ir en un taxi seguro de aquí, del hotel, del restaurante. Te podemos ofertar una habitación también con toda la seguridad del mundo de que vas a estar a salvo ahí. Entonces, ya saben, comunidad en la que podemos sentirnos seguros aquí en Angelinas. Es un lugar bastante seguro, es un bastante de mucho concepto en el que nos vamos a pasar súper bien. ¿Una invitación para nuestra comunidad? Sí, sí, los invito aquí a Angelinas María, el primer bar de mixología en Pachuca. Los invito a que vengan a probar nuestra especialidad y carta en mixología y en cocina. Todos los jueves y sábado tenemos música en vivo, karaoke y todos los días tenemos a nuestro DJ residente a partir de las 6 de la tarde. Pues ya saben, subrayados, entonces ya saben qué hacer este jueves de chill. Y bueno, yo soy Leonardo y nos vemos en una siguiente cápsula. ¡Gracias!